Por nuestra familia, por nuestros hermanos soldados, por el Ecuador entero, quédate en casa. Con toda la armadura de Dios, ceñido en nuestro lomo con la verdad, vestido con la coracha de la justicia. Y que el fe en el pie, que le presto a la ley en el pie, tomando el escudo de la fe. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y tomando el yelmo de la salvación, el espudo del espíritu, que es la palabra de Dios. Por la ayuda de Dios, ¡venceremos Ecuador!